Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con Prison Architect, estamos en el capítulo número 12 y bueno, tengo algo bueno ya que decir por fin y es que resulta que dentro de los programas se ve que, no sé, yo creo que ha sido al activar la inducción a la seguridad del taller ha sido cuando ha empezado gente a interesarse por el aprendizaje de carpintería entonces ya tengo a uno interesado, incluso fijaos que ya ha asistido a la primera clase, ya ha habido tema, ya tiene aquí bastante lo cual pues me ha hecho también que active la subvención de la aprendizaje de carpintería me dan 10.000 de oro, lo cual me ha ayudado bastante, de oro, bueno, de dólares, perdón, es que estoy con el Age of Empires, madre mía, lo tengo y lo traigo a todos lados eso de dólares, no de euros, como quieras decirlo y me da 10.000 y necesito hacer 10 camas superiores para poder conseguir los otros 10.000 y poder terminar con esta subvención bueno, el tema de esto del curso de fundamento educativo la verdad es que me está matando macho porque yo, es que yo ya no sé, venga ya tío, estamos a punto, a punto esperemos que la cosa funcione ya por fin y que pase gente, por dios, necesito que pase más gente tengo bastante gente apuntada tío, míralo, tienen que pasar días, está claro, pero bueno vamos a ver si lo conseguimos, bueno, por otro lado tengo ya más o menos esto, estoy en ello, vale, estoy en ello para que funcione ya correctamente y todo entonces, bueno, estoy teniendo problemas con algunas puertas y lo que voy a hacer va a ser ya empezar a poner lo del servo otra vez a ver si lo consigo y me acuerdo dónde está escuchas telefónicas, esto lo tengo que poner, ya lo dije, creo que en el anterior capítulo también lo dije pero sí, me interesa mucho ponerlo, ¿dónde tengo lo del servo? ¿en utilidades? puede ser, no me acuerdo tío, eso pasa por dejar de jugar unos días venga, ponemos un servo ahí y de ahí ya, pues luego lo conectaré a aquella puerta exactamente lo vuelvo a decir, no sé cuántas, no sé cuántas se pueden colocar directamente aquí yo juraría que esto lo ponía en algún lado, pero no me acuerdo ahora así que, pues bueno, el caso es que conectaré esas y si no unas malas si veo que tal, me pongo otro cacharro de estos, del sistema de control de puertas aquí ahí y ya está, y si tengo que poner más puertas, pongo más puertas esa, a lo mejor esa, ¿sabes? un poquito en este plan vale, seguimos esperando me he cerrado por aquí porque creo que por ahora solo voy a hacer este módulo porque es que no lo digo por no querer hacerlo sino por el hecho de que me cuesta mucha pasta y no tengo pasta tengo que hacer también la cocina, tengo que hacer también el comedor entonces me va a faltar dinero por todos lados así que por ahora, pues lo suyo sería intentar a ver si esto ya de una vez por todas, pues acaba bueno, vamos a ver el tema de las camas voy a darle un poquito ah tiempo libre de dormir, vale lo había dicho, lo había dicho voy a hacer un sí tío, lo siento voy a hacer un registro y preguntaréis por qué en el capítulo anterior no hice registros tuvimos el tema del intento de huida y todo esto, vale pero es que resulta que viendo el tema de la inteligencia de repente ha habido una oferta de armas y de herramientas bastante importante aparte de narcóticos y lujos que es lo de siempre de repente había una oferta y como, 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 como entonces, pues esto digo, esto no es posible así que vamos a tener que revisar las celdas de todo el mundo pero ya así que tengo a todos los policías por ahí liados ahora mismo y me da la impresión de que voy a tener que poner un par de policías más seguramente pero bueno vamos a ir viendo cómo funciona cómo va toda la cosa perdón, esto no quería darle 7% 17 presos han sido vale, muy bien, no está mal oye seguridad 4 perfecto, vale la salud bueno, está ahí la cosa castigo está bastante duro el valor de la prisión ha crecido conforme al capítulo anterior tengo una muerte aún así la prisión pues no está mal oye, 330.000 0 muy bien ejecutados 0 ah, 0 de 0 inocentes ¿qué le hace eso? bueno que no haya muchos por favor vamos a ir viendo a ver si soy capaz y lo consigo necesito luz aquí no me acordaba que lo del servo era así puedo ir joder macho esto es un rollo tío, espera vamos a dejarlo así ahora tío porque es que si no es un rollo tío y no pueden avanzar no pueden hacer nada ¿quién hay aquí? ¿quién es este? ah, es un obrero vale vale, pues creo que tendré que llevar la luz desde ese lado desde aquí hasta ahí para que por lo menos le llegue bien jo yo aquí intentando no gastarme dinero y al final me lo acabo gastando igual vale venga la policía ¿cómo va? vamos a darle un poquito más de vidilla esto venga son las 1 de la mañana eh a ver y mi preso ya se fue ay, qué torpe no, está aquí te voy a tener ahí hasta que vamos hasta que me canse chaval ahí, ahí que empiezan a encontrar ya cosas que se empiezan a llevar ya cositas que eso es lo que interesa volátil tío no no, 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 no se me escapan no, que se me escapan otra vez otra vez buah menos mal que se me ha ocurrido hacer un registro tío menos mal que se me ha ocurrido hacer un registro han cerrado todo de golpe vale vale, vale, vale vale, ese preso vale, mira, chaval tú ya estás vamos de por vida te voy a castigar ahora mismo en aislamiento 24 horas directamente James Donnelly, tío y esto tengo que repararlo venga, pero rápido, eh vamos rapidito eso es muy bien perfecto madre mía, chaval, eh no veas, tío como para dejarlos un minuto un momento no, no, te puedes fiar un pelo, tío bueno, ahí está la cosa calentita ya se me empiezan a ya empiezan a hacerme agujeritos, eh los nenes qué mal rollo, tío bueno 4.500 de oro de oro ay, Dios mío de dinero vale bueno ese ese se va vamos, ese lo voy a tener ahí un ratito al James este a ti, a ti sí, sí a ti, a ti te voy a tener aquí un ratito no te preocupes posibilidad de reincidencia 42%, ¿sabes? y tú tu posibilidad de reincidencia ¿qué? wow, 61% se está mosqueando 11 días en tu prisión audiencia de dieta suspenso es que la normal es que la peña, tío se acabó muy bien vale, ya tengo esto hecho he pasado cansado pobre guardia, tío no, me imagino que el tema esto no está montado aún ah, ya está montado vale, ahora solo falta conectarlo, ¿no? pues vamos a conectarlo yo entiendo que esto es así ¿vale? lo sigo haciendo igual siempre o sea, a lo mejor como no me ha visto nada aún pues yo lo sigo haciendo así no sé supongo que funcionará que está yendo bien y que tal vale bueno, bueno, bueno pobre no me digas que me han herido al oficial de la condicional herido, tío hola no sé en qué momento me la han herido no he llegado a ver hombre, pues no mola ¿no? que se enfade con el pobre pero tiene que mandar un guardia aquí vamos a poner otro guardia tío, en serio ahí, sí vamos vamos a poner un guardia ahí, tío porque vamos solo me falta ya me han herido antes al abogado ahora me hieren al oficial venga ya, tío bueno, antes no en el capítulo anterior por cierto es decir que el tema de los libros parece que ya hay gente trabajando y ahí como veis los libros están siendo ya metidos por los por sus estanterías todo correcto todo bien muy bonito 15.000 vamos a meterle electricidad al tema puedo pasar electricidad por aquí, ¿no? no creo que no qué cagada qué cagada, tío me va a tocar desmontar el muro ese jolín, tío no sabía ¿otro? pero qué qué leches nada, esto tiene que ser esto tiene que ser lo de antes bueno, o de aquí no creo, ¿no? madre mía, chaval me estáis poniendo muy nervioso me estoy pillando un mosqueo ya que voy a voy a llamar a los geos voy a vender la cárcel directamente y le voy a pasar de marrón a otro directamente sin pensarlo vamos a ver venga me quitáis eso y puedo poner aunque sea un poquito de luz por ahí ah bueno, sí puedo poner luz está aquí ya por cierto esto no hay problema se puede poner así directamente y ya está vale y ahora cuando ya me quiten este muro pues ya pasamos la luz por aquí vale llevamos la luz a toda la zona esta llevamos el agua poco a poco ya te digo tengo que hacerlo así porque este porque aquí no hay un muro tío voy dejando las cosas a mitad macho ah es una puerta vale es una puerta por ahora la dejaré aunque la quitaré porque la puerta lo suyo es hacerla por este lado para que luego esto sea a lo mejor no sé bueno la zona de recreo quiero que sea esta entonces esto a lo mejor lo dejamos así en plan reau para que no sea nada directamente bueno no sé tío me noto raro ¿sabes? no sé como que las cosas no están yendo como me gustaría de repente he puesto un guardia ahí vale guardia está perfecto este aparte ya está mejor ya está curado tío me preocupa el tema de la inteligencia ha bajado ha bajado la oferta tío ¿cómo puede ser que haya bajado la oferta? o sea me refiero ¿cómo es posible que aún haya oferta? no tienes IC tío me gustaría poder ¿cómo se hace? ¿cómo sale? ¿dónde? 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 o sea me imagino que en algún momento me tiene que aparecer por aquí la opción ¿no? en algún momento me tiene que aparecer la opción de poder elegirlo para que me sea mi confidente pero no sé exactamente dónde se hace bueno si vosotros lo sabéis decídmelo por favor porque la verdad es que ahora mismo ahora mismo no lo sé no lo sé vale tiempo libre comer y ducharse por favor venga ahí estamos fijaos no ¿hola? o sea tú no puedes ir por ahí bueno si puede porque realmente esta zona aún no está dicha que sea que sea solamente de los naranjas vale entonces el pavo pues se cuela pero vamos es tontería ¿no? buscarse un poquito de problemas sinceramente por favor necesito verlo de las clases venga chicos venga venga vamos vamos aprendizaje y carpintería bien esto bien tengo 5 interesados perfecto dos plazas ahí vale a lo mejor posiblemente lo que debería hacer es cambiar los horarios para que puedan entrar todos los interesados ¿vale? esa es la otra opción esto estoy deseando que acabe ya tío dos interesados ahora pero si posiblemente el tema de los programas debería cambiar los horarios esto lo miraré con tiempo ¿vale? ahora mismo no lo voy a mirar pero fuera de cámara fuera de cámara ¿sabes? fuera de tal pues lo haré 6 en cola jolín la guía espiritual me parece una brutalidad 77 finalizados bueno puedo meter 11 presos más por ahora pero no lo voy a meter aún vale esto ya lo he terminado así que vamos a poner un muro normal y corriente el jardinero chaval debería poner más jardineros porque realmente uno solo me lo está haciendo todo el pobre y va que no puede más debería incluso ponerles más cosas de pesas hay una cosa que no entiendo y es que yo he visto otra gente jugar ¿vale? aquí he visto gente jugar a Prison Architect sobre todo al principio para poder yo orientarme un poquito y nunca he visto nunca he visto a nadie en el mío no he visto a nadie coger las pesas pero en otros sí que he visto coger pesas entonces no sé estoy haciendo algo mal o aquí pues les pongo unas cuantas más por aquí vamos a poner 5 más ahí para que también jueguen un poquito oye ya ganan cosas pero no sé no he visto movimiento ahí vale 3000 de recompensa por pronto liberación de presos gracias me acabo acabo de liberar a alguien más muy bien la cosa está funcionando lo vuelvo a decir lo cual creo que es importante bien gracias tengo a un par de pavos de estos que no sé dónde van o sea no sé dónde van y tampoco sé por qué les abren la puerta de la cárcel o sea por qué les abren la puerta de la cárcel a estos dos míralo y este llega y les abre ala y se quedan tan panchos nano es que es increíble yo estas cosas no las entiendo es obvio que esta zona es negra o sea es negra tengo que cambiarlo pero ya vamos despliegue no no vamos esto está más caro que el agua tío vamos a ver esto o sea vosotros aquí no tenéis que estar ni vamos ni de coña ni de coña tío y aquí tampoco vamos esto no tiene acceso así que me da igual no no ya podéis salir de ahí pero vamos hola 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 no sé dónde queréis llegar pero no me dais buen rollo ha puesto un muro tofeo quedado mal la verdad es que queda todo mal pero bueno ¿veis? ahora qué ahora qué es que tío ciberespacio ciberest vete a aislamiento seis horas hombre y tú también aislamiento seis horas a tomar viento esos dos para su casa vamos a meterle luz al tema por aquí no eso era el del agua estás tonto vamos a meterle luz por aquí el del agua vamos a sacarlo por aquí ah no bueno vamos a llevarlo primero hasta aquí así ahí estamos vale y aquí ya así bueno estoy gastando dinero pero esto es dinero que hay que hacerlo vaya guarda automático gracias y metemos esto por aquí y ahora ya pues metemos en un caso otra esta va a ser complicada bueno me puedo llevar por aquí venga así así más o menos vale me he gastado no me he gastado tanto realmente no vale tanto así que y el tema de la luz vale lo tengo por aquí y la verdad me voy a llevar me voy a llevar lo mismo voy a hacer lo mismo mira una por aquí hasta ahí más o menos y a ver que ocurre a ver que ocurre bueno estos dos se los están llevando ya como veis es que esta puerta tengo que quitarla de aquí no tengo ni idea de por qué la tengo este muro también tengo que desmontarlo ahora que lo veo porque yo había decidido aquí hacer esto o a lo mejor debería construir esto ya así me olvido pero bueno medicamentos que pasa a ti con el medicamento nano eh el pobre lo está ahí lo está reteniendo el perro ahí no te escapes mira el perro mira el perro como le va vaya tela chaval es que tengo unos perros que son la clave no sé lo vuelvo a decir no sé por qué los presos no me usan los bancos de pesas no tengo ni idea pero bueno pipip me vuelve a subir el tema de las herramientas eh tengo un policía aquí dentro y tengo un cacharro aquí dentro ¿de dónde sacan las herramientas? tío de aquí robado encontrado detectado hola a ver un momento es que vienen de la calle tío vienen de la calle vienen de aquí me da a mí me da a mí me da la impresión a mí no 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 espera esto vamos a tener que hacer aquí algo me da a mí que salen que mucho viene de aquí de la zona del mantenimiento de los mismos de mantenimiento no sé por qué voy a tener que poner aquí un cacharro de estos también es que no sé ni por qué no lo he puesto un detector de metales en esta zona ¿de dónde está? ¿dónde está? ¿dónde estás? detector perfecto vamos a ponerlo aquí eh sí a lo mejor queda un poco mal ahí a ver espera así vale ahí mil madre mía es que me mata sí sí vamos a poner un detector de metales ahí porque aquí tengo todos los guardias ¿dónde va ese? estáis poniendo de los nervios ¿dónde va ese tío? ¿de dónde sale? a ver no me mola nada esto eh grupitos fijaos tengo estos aquí ¿les toca juntos? sí patio y patio esto tengo que cambiarlo tengo que cambiar esto porque no mola nada que hace una me puede decir que hace una bandeja de comida aquí joder macho se me está desquiciando todo se me está vamos se me está liando todo macho a ver eh yo tío sigo con esto de la inteligencia me gustaría por favor si lo sabéis intentar igualmente yo mirarlo también ah ah vale ya tengo alguno potencial Jimmy Jimmy vale ahora ya está claro ahora ya está claro ya tengo un IC potencial ok esto me parece muy interesante tengo un IC potencial lo cual significa que ahora ya puedo empezar a ves puedo reclutar ahora sí gracias 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 vamos a reclutarlo como informante vale y el que me cuente un poquito más o menos lo que ve lo que aquí con cuidado con este porque no se puede tampoco desmadrar mira se lo llevan vale vamos a ver a dónde se lo llevan este preso no entiendo por qué está aquí no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo nunca nunca lo entenderé por qué este tío está aquí en serio voy a tener que poner esto solo como pero claro no puedo ponerlo solo tal porque si no luego los presos no me lo llevan vale el tío está aquí al baño directamente a cagar perfecto vamos a activarlo en ruta vale supuestamente él tiene que venir hasta donde vale se lo están llevando otra vez porque ahora es cuando van a vale como ya ahora lo van a como se dice a a a a entrevistar a preguntarle vamos a van a averiguar a ver qué sospechas puede tener ¿qué hace este tío aquí? ah porque está en clase de vale perdón 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 está con el psicólogo tío pues no me mola nada tenerlo ahí vale ahí me imagino que ahora le preguntarán eh me imagino que me tendrá que decir cosas ese no tiene miedo vamos a dejarlo un rato ahí si no luego lo quitaremos tampoco quiero que me lo detecten porque si no es obvio que me lo pueden matar así que hay que llevar cuidado pero bueno lo tendremos un ratito ahí puedo hacer otras cosas mientras ¿no? gracias vale pues la luz ya estará ¿no? ok tío ¿qué os pasa? ¿qué os falta? vale falta por aquí tema vale está en ello ya casi ya le queda poquito lo tienen que construir todo tienen que dar toda la vuelta como locos como veis esto es lo malo bueno poco a poco es que no me queda otra esto tengo que terminarlo cuanto antes necesito dinero importante es importante el dinero lo necesito bueno sesión del programa de reforma sigue en ello venga vale me ha subido al 40% o sea significa que he aprobado alguno por favor vale eso vale eso eso y que me acaban de dar la subvención de corto plazo pues sí que pues vamos a hacer el de largo plazo que me den el de largo ah me quitan dinero me cago en la mar bueno bueno tú fíjate 167 horas tío esto es demasiado ya demasiado pero bueno de igual lo dicho los programas ¿ha aprobado? ¿ha aprobado? ¿quién ha aprobado? tengo que verlo ¿dónde está? fundamento educativo cuatro pasados agüita chaval esperemos que ¿qué pasan? ¿de dos en dos o qué? o sea ¿pasan de dos en dos? tengo cuatro interesados ¿puedo iniciar otra clase? ah los he metido todos en la misma pues vamos a parar aquí y vamos a parar aquí vale han entrado dos en la misma ahora homachiot esto es un rollo tío porque si tengo que ir de dos en dos por cada de estos no terminaré en la vida el curso vale uy se me ha ido a vida el tío se me ha ido a vida el tío tengo que sacarlo de aquí que si no ah ya se fue ah la han vuelto a meter ah está por aquí libre tengo otro tengo otro paso vale vamos a a lo mejor me arriesgo demasiado reclutando demasiados pero bueno vamos a reclutar a este también oye de total con tantas cosas me diga mejor vale ahí tengo a ese tengo que ir con cuidado eh tiene una sospecha cambiante experto ah no combatiente experto perdón combatiente experto extremadamente resistente estoico vale eso eso vale pero estos tío no me molan tío combatiente experto chaval vale pues nada por lo menos ya tengo dos oye de eso era de lo que se trataba el episodio realmente lo que yo buscaba era intentar encontrar ICs de estos gente informante confidencial y ya tengo dos ahora con mucho cuidado eh con mucho cuidado porque no quiero buscarme problemas no quiero que haya problemas ni que me los maten ni nada por el estilo obviamente a ver a ver aquí vale se está juntando se va juntando un poco con la gente para intentar averiguar esto está guay cuidado este cruce aquí macho porque vale hay una cosa que no me ha molado y es que aquí dentro eh necesito meter más gente de limpieza tío o que pasa esto es un problema la verdad porque el psicólogo en este lado entran los pesos hasta aquí y no sé hasta qué punto es buena idea pero bueno bueno tengo 25.000 puedo ampliar un poquito más ¿qué pasa tío? ah muy bien muy bien ya la hora madre mía si que os ha costado chicos vale empiezo a meter luz por aquí así que vamos a llevarnos esto hasta aquí lo mismo vamos a hacer lo mismo igual que he hecho hasta ahora bueno pues pues yo creo que ya podría decir que eso es una ducha si me deja muy bien no es más que vale poquito esto voy a meter duchas solamente en este lado primero ahí ahí poco a poco tranquilamente ahí poquito y ya está y ya si acaso pues cuando amplíe la segunda pues ya amplío toda esta zona de duchas tengo que poner también esto vamos a ponerlo aquí yo creo que ahí estará bien no debería haber problema debería funcionar todo correctamente bueno la prisión empieza empieza no ya lleva unos episodios cogiendo color yo que sé está bastante bien dentro de lo que cabe no es que sea lo mejorcito del mundo ni que tenga el mejor diseño del mundo pero bueno yo que sé oye va funcionando voy he bajado ahora de pasta aunque también he subido el flujo de caja diario lo cual pues está guay lo que hace que me suba bastante he podido producirle el tema de las camas aún no por cierto me gustaría mirar en los programas la carpintería tengo a un interesado cualificado debería de ponerlo a trabajar 4 y 2, 6 no hay que quitar uno no hay manera de poner de elegir a que quieres que trabaje grado 1 cuando mejore estas me imagino que estas ya podrán ser de mejor grado lo que no sé si puedo llevar yo a los presos a la cárcel o sea a la celda que yo quiera o sea entre otras cosas tío a mejorar a intentar averiguar que nada esto me lo da todo como una zona de trabajo directamente entera entonces tampoco no puedo hacer nada más vale pues vamos a ver un momento el tiempo que llevamos bueno me ha subido a 6.000 el flujo diario guay tío perfecto perfecto que ganas tengo de tener esta zona ya terminada bueno las duchas las duchas claro necesito la tubería pequeña pues ahí la vamos a poner ya y así nos la quitaremos ya muy bien pues un momentito vale vamos a ir parando por aquí nada para por hacer un resumen ah no puedo poner tubería de agua y es que tengo que ponerla aquí no aquí vamos a hacer aquí ay perdón un un parche eso es un parche vale para mi se llama parche esto bueno eh resumen estamos con la ampliación de la cárcel por la zona esta para la zona de máxima seguridad ya tenemos a dos eh a dos confidentes vale dos personitas que tenemos por aquí mira justamente uno de cada lo cual está bastante bien este me ha informado bastante o bueno los dos en general porque realmente no sé quien informa de que cada cosa mucha interrogación pero este no tiene miedo este no tiene miedo combatiente experto extremadamente resistente estoy con fuerte resistente vale cositas bueno eh que más cosas hemos hecho bueno eh decir el tema de de que ya ha empezado el tema del taller el tema de la carpintería lo cual también está guay ya la hora por fin y y hemos conseguido pues eh un 20% más en el tema de los presos de del curso del fundamento que bueno esto cuesta un montón y está costando un montón pero bueno guay guay estamos ahí estamos ahí yo creo que para el siguiente capítulo eh ya habré montado la cárcel esta vale voy a intentar ampliar voy a intentar jugar un poquito con el dinero que me van dando así que esto vale pondremos la ducha la ducha ya está eh me falta el agua bueno me tiene que conectar esto por aquí haremos las celdas estas ah me centraré en hacer la cocina vale todo esto lo voy a hacer fuera de cámara porque no quiero porque creo que es un poquito rollo a lo mejor pero bueno decídmelo vosotros lo que pensáis si queréis que lo haga fuera de cámara lo hago fuera de cámara y si no ya te digo lo hago en el momento vale sin problemas el agua no ha llegado a lo mejor yo me ah estoy pensando que a lo mejor yo me me he precipitado a la hora de poner la tubería pequeña y a lo mejor con la tubería grande aquí ya valía lo único que pasaba es que no le estaba llegando el agua aquí ya sabéis que yo el tema de la fontanera y electricidad pues como que no pero bueno nada más decirme comentarios espero que os esté gustando la serie sí que es verdad que tiene bastante apoyo me encanta me encanta muchos me lo pedisteis y estamos ahí así que bueno espero que os esté gustando y nada más chicos nos vemos en el siguiente capítulo y hasta la próxima chao no olvides darle me gusta recuerda seguirme en las redes si aún no lo haces y si aún no lo estás suscríbete y dame tu apoyo chau no lo haces ¡Gracias!